Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, hola, hola. Muy contentos, felices. Oigamos, cuéntanos cómo se siente ya en la misa, el arranque de grabaciones, el claquetazo, cómo viven en este momento. Ay, emocionados, emocionados. La verdad es que es bien bonito, como que ya, aunque ya llevamos una semana grabando, como que ya se hace oficial, ¿no? Y como que todos reunidos, y las palabras tan bonitas que dieron todos, como que ya se siente, ahora sí, ya arrancamos. Y me gusta preguntarles, ¿qué se sienten que ni siquiera han salido al aire, o no hay ni imágenes, pero el público ya los está shippeando, ya dice que hay mucha química entre ustedes, y nada más con verlos en fotografías, ¿no? Nada más con eso. No, bueno, siempre, pues siempre el público tiene esa expectativa, y eso es lo bonito también, que siempre el público de novela, los fans se involucran de mucho, y siempre están apoyando, y se siente bien cálida esa recibida siempre. Oigan chicos, y cuéntanos un poquito de sus personajes, para que la gente se vaya adentrando más en esta historia, ¿no? Sí, pues bueno, o sea, Eva es la hermana chiquita, de las tres, es la nieta de Leonor, que pues es la que puedo decir así nomás poquito, que me va a hacer la vida de cuadritos, a mí casi que más que a nadie. Y pues esa relación va a estar súper interesante, va a estar bien bonito. Karina, ¿cómo ha sido trabajar con Pedro? Y Pedro, ¿cómo ha sido trabajar con Karina? Pues muy bonito, recién empezamos, creo que grabamos un solo día, pero es súper, ella es muy linda persona, así que... Él también, o sea, la verdad, como que el compañerismo es bonito entre los dos, yo creo, o sea, aunque llevemos dos escenas, ya se siente, y lo bonito siempre es trabajar, como dicen, con personas lindas, o sea, dentro del set y fuera de él, ¿no? Entonces eso es padre. ¿Qué tiene Amor Amargo que les dijo, sí quiero estar en este proyecto? ¿Qué los motivó a decir que sí, a decir que sí al casting? Cuéntanos. Ay, pues, pues todo, ¿no? Pues yo creo que pasan, como dice el título, Amargo, ¿no? O sea, a los personajes les toca pasar por muchas cosas feas para descubrir la felicidad, el amor, entonces a tanto Andrés, a Eva y a todos les va a tocar sufrir mucho, al público le va a tocar acompañarnos en ese pesar, pero para realmente que salga la luz y el amor todo, hay que pelear y hay que luchar, y yo creo que eso tiene esta novela, mucha lucha, y como recién decía el sacerdote, muchas veces nos pasan cosas que no deseamos, que no queremos y no esperamos, y ahí es cuando uno se convierte en la persona que quiere ser tomando las decisiones que tiene que tomar, entonces yo creo que los dos personajes... Ahí sacas la casta. Sí, ahí se ven los jugadores, a los dos personajes les va a tocar sufrir mucho, pero ahí van a decir quién quieren ser. Finalmente de mi parte me gustaría preguntarles qué significa para ustedes o el compromiso que tienen de llevar el título de protagonistas juveniles de Amargo. Ay, pues es bien emocionante, ¿no? Como que es como que los escaloncitos que vas dando hacia tus sueños, ¿no? Tal cual, y es bien padre porque creo que las historias juveniles siempre tienen como que la chispa de esta cosa como mágica de como... Pues sí, ¿no? De la juventud, por así decirlo, pero es como este... Casi siempre las historias juveniles son como de primeros amores y como que siempre es un recuerdo lindo, ¿no? Como que dices, ay, me acuerdo cuando me enamoré la primera vez y pues aquí lo plasmamos. Sí, es algo muy fresco, muy bonito, muy... Es un amor muy puro, muy... Por ahí fuera de tanto a... Tanta cosa mala que viven, por ejemplo, los personajes más grandes, entonces el tener esta frescura, el amor bonito, el amor romántico, poder seguir dándose esperanza al público es una responsabilidad también muy grande, pero yo creo que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Oigan, chicos, y ya por último invitan a todo el público a que no se pierda todo este proceso, ¿no? Porque salen al aire este mismo año y sin duda ya el público tiene mucha expectativa sobre este proyecto. Ay, qué emoción, pues no se lo pierdan, amor amargo, vamos a estar a las seis y media en Las Estrellas y tiene que ver esta parejita tan bonita y a todo el alencazo que tenemos. Bueno, como ya saben, a mí me gusta dar mucho spoiler, así que ahorita no, pero les voy a estar dando por redes lo que pueda, así que no se lo pierdan y les voy a estar adelantando cosas. Perfecto, Carolina, Pedro, todo el éxito y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias.